hola cómo están estamos en el menú de Wii U para 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 entrar a las configuraciones del Amiibo esta configuración del Amiibo vamos a borrar los datos del del Amiibo de Peach vamos a cambiar el nombre vamos a poner otra cosa a ver aquí están las modificaciones de Ami de Amiibo ajustes creo que no se ve nada aquí está si se ve aquí está formatear un Amiibo vamos a formatear un Amiibo mantén el Amiibo en el gamepad se van a borrar los siguientes datos siguiente si quieres formatear este Amiibo se borrarán todos sus datos incluyendo los datos del juego y su apodo y el propietario formatear formateando Amiibo no retires la figura Amiibo y retira el Amiibo ahí está vamos a registrar vamos a poner una no registrar por toca el game aguardar modificar creo que se lo ha hecho en el Smash bueno no importa apodo a ponerle no me acuerdo si es Dura no o Melocotón a ponerle Duras no porque Melocotón no va a cambiar no no va a caber Duras y guardar toca con la figura de Amiibo no retires Amiibo Amiibo retira ok ya lo retiré vamos hacia atrás vamos a empezar otra vez desde cero con el Smash está rara está muy bonita la figura se siente bien se siente durita se siente sólida la figurita no como no como se fuera a romper ops se cayó no no es cierto espero unos instantes vamos a saber que que hay otras cosas no sé para ustedes vean esto en el que yo pongo el juego super smash no se pone negra la pantalla en el game pad sólo se queda el slogan super smash y ahora sí ya se pone negra. Pune, aquí vamos a ver lo siguiente del Amiibo Juegos y demás y entramos a Amiibo y ponemos el Amiibo Pitch, aceptar, vamos a decepcionar Selecciona elige apodo, no le voy a poseir apodo Durazno, creo que se le puso Durazno, si le puso Durazno Ah, yo no me acuerdo como se escribe Oh dios, no, no, ahí está. Creo que es así Así que se quede, para que sea más chingón Un ataque especial, tengo algún ataque especial No No Ah, eso sí. Permite saltar más alto, pero Pitch no podrá abrir el Paraguay El primer salto no es muy potente, pero al abrir la sombrilla tomarás más impulso Verdura Verdura Suministra accesorios Ehm, broche de poder Perfecto, listo, pasa este y se resbala menos el muerte en tierra Si golpeas a un ataque normal, mientras cargas el ataque, tenés más el trasplante Al comer, te volverás invisible durante 5 segundos Invencible Ah, bueno, es más potente ataque Defensa y velocidad mejoraron un poco tras romper la esfera, sin más Bueno, es lo que va a tener para defenderse Probabilidad de 20% de usar otro Smash Final justo después de haber ejecutado el primero Ah Potencia el ataque en el aire por punto 5 Lista Durasna Escribiendo datos Lista nuestro amigo guardado Ahora vamos a piliar con él Piliar Smash Ups Nivel 1 Nivel 1 Nosotros vamos a entrar con nuestro win out Somos el jugador 2 Vamos a hacer... Pick Concentraje negro Todos contra todos Vamos a usar por vidas 3 Por vidas dije Una Sobrevive Survival Vamos a ir al escenario de... Palutena Porque sea más grande En cuanto a Peach abra su sobrella no podrás agarrar 3 2 1 Ya Es más fácil hacerlo con win out La burlesa Oh, es la princesa Peach Si 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 No 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 Ele... As Bastante en m En... Feliz En... A ver Bueno... Es más fácil hacerlo en win out Que... Que... En08 Porque en el gameplay Has funcionado rápido con un doble click Es... Mientras que en el... me salió la primera, nomás falté una y dos al mismo tiempo como los Codex y el Snake. Si, no te voy a ir. Es como si... Me lo trae Peach y... ¡Ah, carajo! Nooo... me la ejecutó. ¿Me lo controló? ¿Cómo salto? ¡Oh, Dios, curate! ¿No hubo? ¿Por qué no hubo? ¿Qué pedo? Ahora sí, Peach. ¿Cuánto mueres? Suéltame. ¡Ah, qué exceso! ¡Se acabó! ¡Ahí está! La victoria es para... ¡Victory! ¡Pit! Subió a nivel. Ok... ¿Por qué? Ok... ¡Papé la gameplay! ¡Sí! ¡Ya meto lo que tenga! Vamos a ver qué nos puede dar el Amiibo 50 Ok, planeo comprar otro Amiibo algún día Quiero el de Rosalina y ahí está yo Quiero otro Bueno, este video se queda hasta aquí Nomás era mostrarles más en mejor definición Que es lo del Amiibo Pueden ver mi primer video Nuestro primer video, como se puede ver Bueno, mi primer video sobre este tema Lo encontrarán en el canal O por aquí lo dejarán, tal vez Nos vemos en otro video, espero que les haya gustado Denle like y compartan Suscríbanse, ayuda mucho Nos vemos en otro video, hasta la próxima